Arturo Vidal vivió furioso los cuatro golazos colombianos a la selección chilena, imperdible reacción del popularmente conocido como Rey Arturo quien pidió la salida de Ricardo Gareca tras la paliza a su selección. Así arrancamos con toda la info deportiva el día de hoy. Bienvenidos a un video más de Gol Viral. Este martes, por la fecha 10 de las eliminatorias 2026, la selección de Chile perdió, otra vez, 4-0 contra Colombia en Barranquilla. Esta derrota es dolorosa, ya que mantiene a la roja en el último lugar con solo 5 puntos, cerrando así esta jornada doble en una situación complicada. El terrible momento que vive el equipo mapocho parece ser un desafío difícil de manejar para Ricardo Gareca, quien, hasta la fecha, no consigue una victoria en partidos oficiales. Uno de los más atentos a este duelo fue Arturo Vidal, quien expresó su enojo por la goleada. A través de su canal Kik, el Rey reclamó la falta de entrega de sus compatriotas y también pidió la salida del Tigre, afirmando que, con su regreso, la clasificación al próximo Mundial sería un hecho. Ricardo Gareca le abrió las puertas a Arturo Vidal para regresar. ¿Qué dijo el Rey? En su última conferencia de prensa, el Ricardo Gareca habló sobre el futbolista de Colo Colo y aseguró que no descarta llamar al ex Barcelona y Bayern Múnich en los próximos partidos de Chile. Vidal tiene las puertas abiertas. No me importa a mí, son opiniones. Todo el mundo que quiera integrar la selección tiene las puertas abiertas y en cualquier momento podría llegar a ser convocado, indicó al respecto. Tras escuchar estas palabras, el Rey Arturo concedió una entrevista a varios medios de comunicación y expresó su descontento por el trabajo de Gareca al mando de La Roja. Hay que cambiar el foco de la selección, que ese no es el problema. El problema es que el equipo anda mal y que el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen para poder pelear por clasificar al Mundial, manifestó. Vidal destacó que, aunque Chile tiene posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo, es fundamental obtener un buen resultado este martes ante Colombia en el calor de Barranquilla. Es difícil, así como está la cosa no sé, vamos a ver qué pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, que tenga una idea de juego y puedan sacar los tres puntos, comentó. Además, subrayó que, si no se logran resultados, los que mandan van a tener que tomar una decisión porque todavía se puede hacer algo. Arturo también consideró que la Federación de Fútbol de Chile debería evaluar un cambio de técnico si la selección no obtiene un resultado favorable contra los cafeteros. Esa decisión, la salida de Gareca, no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia, ojalá que el presidente, Pablo Milad, piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial, añadió el mediocampista. Finalmente, el excapitán de la Roja dejó claro que no participará en este proceso clasificatorio mientras Gareca continúe al mando. En este proceso no, si hay otro seguramente estaré ahí y lo daré todo para clasificar al Mundial, concluyó reflejando su postura firme sobre la situación actual del equipo. Concha tu bar, si le dije que las pelotas paradas son los brigios, estos culeados. Se ha rotado un moderno, se ha rotado, se ha rotado, no, fue ahí adentro. Pero los dije que los centrales, por eso había puesto a Maripan Yakuza. Esos huevos, no hay que dejar que se acerquen al área, es un choque, chao. No, no, no hay que dejar que se acerquen al mundo de la cabeza. No, no hay que dejar que se acerquen al mundo de la cabeza. ¿Pero sabés quién faltó? El Rey de la cabeza. ¿Cómo? No, mirá, la ganció de espalda, la ganció de espalda, la ganció de espalda, la brotas. No, vos no me digáis que me duele el alma, me duele el alma, me duele el alma... ¡Ah! ¡JUÉRE! ¡ESTÁ CON LA CUERTA! ¡Y LO VA A CELEBRAR, FELICUANTE! ¡ERIK ROD NO LO PODÉ CELEBRAR, SI TE PEGO LA CABEZA! ¡HANTA CALLARTE! Y lo celebra Que suerte ese bol tiene que comprarse el Kino ¡Ah! ¡Es la colombia! ¡Anda a cagarte! Esa es la zumbida ¡Ah! Por al medio, por al medio ¡No te vayas en diagonal por al medio! Ese es el de la zumbida ¡Ah! Ese es el de la zumbida Es un tanque, no sé si se ve Tiene una potencia, una fuerza ¡Ah! Ahora que está ahí Claro, ellos se echan atrás y te dan espacio Pero tiene unos aviones Este, el otro Salió Luis Díaz Y entró uno más rápido, imagínate En los últimos 15 minutos De activarlo Y de generar desequilibrio por ese costado Que lo tiene Se levantan los colombianos En ese sector donde va a ejecutar El tiro de Kino a James Viene Díaz, lo están tomando Lo toman también a Lerma Lo tiran al piso a Lerma Viene el Ucumí Está Sánchez también Centro del segundo palo ¡Chorpo! Roboto de gol ¡Gol! Sánchez ¡Gol! de Colombia señores a los 34 minutos se cayó la pelota ahí a Sánchez miramos lo lleva por delante Lucumía Vargas se levanta Vargas se levanta Lucumé rumbo al estadio el seleccionado argentino vivimos la eliminatoria sudamericana por la pantalla de Taysapol aquí está controlando en la salida a Colombia la tiró Sánchez se equivocó aquí gana Colombia 1-0 frente a Chile gol de Sánchez que se enteró después de hacerlo sí, sin querer la congestión es la mano de Riccieri que va para Ezeiza por suerte, ¿no? porque si no la selección no llegaría nunca pero igual está tan custodiada con tanto policía que va bien bueno, sale Cortés se complica a Chile mirá que regalito a ver si lo aprovecha acá medía gol de Colombia gol de Colombia es Colombia 6 minutos casi 7 minutos 2-2 que regalón que regalón que necesidad, ¿no? no lo podés creer Tigre yo tampoco no lo puedo creer que regalo por favor Díaz dice que Colombia le gana a Chile 2-0 Chile hizo todo lo posible por propiciar el segundo gol de Colombia pase atrás Kusevich apretado por el pase del arquero Cortés entrega la pelota para el pie izquierdo de James Rodríguez que le dio el mejor destino posible a la pelota pulgar error pase atrás el arquero presionado el pase para Kusevich que hace todo mal y James hace todo bien y suma una asistencia más de gol un pase más en esta eliminatoria que ya lleva con esta cuatro asistencias dos goles Díaz para el segundo de Colombia y a ver si parece sentenciada la historia de Ricardo Areca dar vuelta a esta historia esta actualidad va a ser casi imposible olé, olé, olé luchó, luchó ahorita la gente en el estadio en realidad tiene que necesitar el gol de Kusevich increíble el regalo la verdad que es insónico es insónico ya el pase de Cortés lo comprometió pero él salió en vez de romperla hasta la mitad de la cancha bueno va Chile busca la pelota de Ollola ahí fracciona el tiro libre insónico lo que hicieron fíjate los dos goles de Colombia uno sin darse cuenta y el otro entregado por Chile que va perdido por perdido va a meter los cambios se viene Guerrero se viene a ver más Tapia entre los tres que estaban ahí bueno Dávila que mira y se pida bueno a ver van a tirar a la pelota en área viene para buscar Maripan llega Vargas también Kusevich cabezazo y afuera cuando llegaba para buscar el Chéver Chile 0 lo hizo Durant arranca de un pase inexplicable en la mitad de la cancha una entrega de un juego chileno que no parece de selección de verdad y después a correr tres contra tres a campo abierto este pase insólito la pelota termina cayendo en James que le da y si gana Colombia 3 a 0 va Dávila Dávila algo nuevo Chile la pavarca de verdad que esta parece ser la jugada más cerca del gol que anduvo Chile un tiro que más que un disparo pareció un pase para el arquero Vargas así todo tarde tranquila tuvo el arquero del Atlas Chile y bueno amigos así despedimos la edición futbolera del día de hoy gracias por vernos amigos nos vemos en la próxima gracias